como punto de referencia para identificar cambios en la amplitud eléctrica del corazón. La línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica. Sí, recuérdense que la amplitud hablamos de vertical y tiempo lo dijimos que era en la parte horizontal. Entonces la línea isoeléctrica es la que nos da cierta información y es que tiene que ver con la que dice acá. Cambios en la línea isoeléctrica ya sea hacia la parte superior que es lo que nos da la positividad de la señal, la onda o hacia abajo que sería la parte negativa. Entonces la línea isoeléctrica lo que hace es ilustra de forma visual para nosotros, los que vemos, los que estamos, ustedes van a ver el electro, el estado de descanso, de reposo de las células del miocardio, del músculo cardíaco. Entonces eso hace que por ser así se usa como punto de referencia para identificar cambios en la amplitud de la de las ondas. Entonces vamos a ver una línea plana cuando no hay actividad eléctrica o cuando el impulso también es demasiado débil como para ser detectado por el electrodo. Acuérdense que también el electrodo es el encargado de captar las ondas de bajo voltaje en la piel. Pero cuando es demasiado débil, aún esos electrones no logran captarlo. Entonces nos va a dar una línea plana. La marca de calibración en un electrocardiograma que es, vean ahí la respuesta. La segunda. La segunda. La de los dos cuadros grandes. Hasta se los dije en la clase anterior, en la revisión, que todos los electrocardiogramas traen esta, al principio, mano izquierda, lo que es la calibración estándar en la amplitud. Casi siempre lo hacen de 10 milímetros, equivalente a un minivolt de amplitud de voltaje y en la parte horizontal la lectura era de 25 milímetros por segundo. Eso es lo que es lo que es estándar. La calibración de un minivolt. Entonces son, se espera que sean un rectángulo de 10, como acá lo vemos, de 10 milímetros. Y una, el, y una, un ancho, nos da un ancho. Acá se ve mejor. El ancho. El equivalente a 5 milímetros de ancho. Las máquinas ya están, ya están establecidas de forma estándar. De darnos eso, 10 milímetros de voltaje, 10 milímetros o un minivolt. 25 mm por segundo. Ya están estandarizadas. Excepto que alguien quiera cambiárselo a 50 acá. Se puede. Ella permite. Se tiene que ir al menú. Y se escoge la, la velocidad a eso, a 60, a 50 mm por segundo. Pero ya por deseo de alguien. Caso contrario va a ser 25 y 10. La manera más rápida y fácil de encontrar la, la, el, la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es? La, quick and easy, digamos. Dice rápido y fácil. Rápido y fácil es la de los 6 segundos. Es rápida y fácil. Bueno, solamente hay que ver. Y la mayoría de electrocardiogramas, como ya lo dije, ya traen las marcas de los 15 cuadros, que son 3 segundos. Y cada 15. Y cada 15. Otras marcas. Entonces es bien fácil. Ubicar 6 segundos. Serían 3 rayitas pequeñitas marcadoras. Ahí. Principio, medio y final. 6 segundos. Cuento las R. Por 10. Ahí está la información. Rápido. Fácil. 2 segundos. De, de principio a fin. Cuento las R. Aquí en este caso eran 8. 8 por 10. 80 ya. Terminó. Rapidito. Ahora, la más exacta. Para medirla. ¿Cuál es? 3. Sí. Esta es la más exacta. 3. Sin embargo, hay que usar. Esta casi siempre la vamos a usar cuando hay ritmos regulares. Cuando el ritmo es regular. 30. Ese es el dividendo del 1.500. Y nos da 50. Una radical. Más exacta. Veamos este trazo que está acá. Dice. Cuál. De los siguientes. Que vemos ahí. Es. El equivalente a cual. De los nombres. Vean el trazo ese. la segunda acá que tiene esta característica es una fibrilación ventricular donde se pueden ver tres o más contracciones ventriculares prematuras y tienen algunas aquí yo le puse que esta por ejemplo es monomórfica siendo como una forma mono monomórfica pero también hay unas que se llaman polimórficas que tienen otros nombres que no se lo van a preguntar pero cabe decir que existen monomórficas y polimórficas entonces ¿cuál de las dos es peor? ¿la polimórfica o la monomórfica es peor? entonces esta casi que cuando se ve hay que gritar por ayuda 9-11 porque son situaciones bien críticas para el paciente entonces son ondas ondas P son en la en la en esta la quicardia ventricular las estas las ondas P no no son identificables son estos criterios acá se ve una bien abierto bien bien bizarro el QRS la frecuencia puede ir de 100 a 200 QRS bien amplio y el ritmo puede detenerse de manera súbita por eso que es si se ve monomórfico es una urgencia o una si una urgencia médica veamos este otro que está acá que que les trae a la memoria esto podemos podemos descartar acá que no es normal que no es asistolia porque no hay ondas no se ve plano o si hay hay esa sería la la no atrial fibrilación se acuerdan que la fibrilación atrial que vimos hace unos 15 minutos la había en QRS presentes se veía casi de forma normal lo que estaba era una zona de PES no se lograba diseminar ventricular ventricular fibrilación ahí está fibrilación sí una una un poquito más desorganizado las no se logra en este no se logra básicamente identificar nada no hay como discernir dónde está la P dónde está la P el QRS y es una situación bastante delicada también no hay pulso no que el el ventrículo básicamente está como sacudiéndose no logra hacer un gasto una un volumen latido que se pueda encontrar el ventrículo en forma un un impulso logre mover sangre sino que no hay yo creo en estas situaciones no siquiera hay pulso periférico que usted pueda lograr palpar veamos este otro acá también podemos decir que no es normal que no es cardiac arrest no es ventrícula es la 1 sí lo que vamos de ver esa es la 1 es un fluter acá tiene unas características los pulsos también de los atrios son bien rápidos pueden ir hasta de 200 250 el pulso el ritmo ventricular que sería asociado a la R acá puede variar la onda P no existe o sea de una manera de decir cuál es cuál no se logra ver si se logra ver patrones de onda ondas atriales que tienen patrones de dientes de serrucho que en inglés sería sotus dientes de serrucho que se logran ubicar en ritmos de atrio por arriba de los 250 y estas estos ritmos que se ven acá en forma de serrucho usualmente están enfrente de los complejos QRS normales aparentemente normales que sea un complejo QRS normal y una onda de serrucho acá entonces cuando vean estos movimientos así como ondas en 3 a 1 es una un flúter del atrio veamos esta ondas P que son grandes simétricas con pico que nos puede estar dando esa información bueno esto lo vamos a ver en dilataciones del atrio derecho la onda P dijimos que está relacionada a lo que es la vida en el atrio la depolarización atrial solamente solamente la onda P es así como la están viendo acá como que fuera un domo es bien suave hacia arriba pero no es tan grande solamente tiene que ser menor a a dos cuadros pequeños más o menos siempre precede a un QRS normal y acá lo vemos que es una onda en este caso que está arriba de los cuatro si se ve algo arriba de tres ya en el cuarto ya es una es una dilatación del atrio derecho acá cuando se habla de atrio izquierdo es al final de la onda P es una deflexión negativa de un espacio de un cuadro pequeño al final de la onda T es otro criterio pero eso del ventrículo izquierdo acá estamos hablando del ventrículo perdón del atrio pero en la zona inicial la elevación acá picuda de cuatro más ya es una dilatación del atrio derecho ¿cómo se llama esta zona esta parte del electrocardiograma cuando que nos su presencia rimo todo eso que dijimos las dos el intervalo PR si es así es este intervalo PR ya lo vimos que es una 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 herramienta que nos sirve de multiusos para frecuencia cardíaca para ritmo todas todas las modalidades de la frecuencia que hablamos de secuencia del 1500 de los 6 segundos nos sirve para si tenemos un cáliper o una regla nos sirve para medir y ver distancias de R a R y este es el intervalo de R ahora veamos este caso acá dice paciente de 80 años que viene a la oficina quejándose de dolor de pecho intenso fuerte paciente está sudoroso reporta náuseas el médico le asisten digamos que somos nosotros le tomamos un electro el médico le encuentra un infarto miocardio aquí el diagnóstico ya está dado no hay que pensarlo y le dan las leads donde se ve 2 3 y ABF sabiendo eso y se recuerda la imagen que vimos del corazón de las leads que hablamos del septal anterior lateral e inferior las vistas de dónde creen ustedes que puede estar pasando acá esto en qué zona el infarto posterior septal inferior o estamos hablando de un sign of rest inferior inferior esa es la zona inferior si aquí vemos la elevación del segmento ST se ve muy bien en estas en estas zonas y acá lo vemos acá está de nuevo la imagen que les mostré hace unos 20 minutos que es en la que si vemos acá es la zona que es morada de color morado 2 3 ABF inferior tenemos otro caso 182 años que viene a la oficina quedándose de malestar general el médico nota pulso irregular y se pide que se lea un electrocardiograma en este caso se le pide el diagnóstico a ustedes porque lo acabamos de ver que les que imagen les trae a memoria lo que están viendo ahí debemos descartar el sign of arrest si ahora podemos descartar vemos QRS de apariencias normales si vamos a quitar esto acá ya solo nos va quedando los atrios atrio flúter o atrio fibrilación cual podría ser les voy a dar un zoom se ven acá se ven nuevamente acá se ven nuevamente acá se vuelven a ver están bien difusos todos los es una fibrilación atrial vamos del ritmo caótico en ese en ese ejemplo que les di hace 10 15 minutos atrás habíamos dicho que la onda P estaba ausente la línea basal caótica no se logra de salir de salir el termal lo pr el ritmo de ir de 150 y entonces los QRS se ven de aspecto normal que lo que nos hace cruzar este diagnóstico acá las fibrilaciones son casi siempre así como spikes puntas picos los podemos ubicar acá el flúter lo dijimos eran como tres al hilo tres ondas patrones de ondas atriales en forma de dientes de serrucho que acá no se ve porque son estamos hablando de una serie de ritmos atriales ahora veamos este ejemplo acá dice paciente de mayor de paciente de 72 años que viene en la emergencia dolor subesternal hacia el brazo izquierdo acompañado de náusea se hace un electrocardiograma y la imagen la ve en frente de ustedes que les trae a la memoria les voy a dar un zoom ahí donde vemos las elevaciones de los segmentos ST tenemos en la 2 3 4 5 y 6 y se ve una elevación ST un poquito más evidente el ABL y aquí también lo vemos en el 1 esa es la 4 y faltó cada completo veamos veamos el hallazgo con los leads donde encontramos las anteriores y laterales y luego tenemos en el ABL que es lateral y el 1 entonces cuando hablamos de bloqueos cardíacos estamos viendo cuando hay una un intervalo PR largo ancho queriendo decir que se está tardando mucho el impulso moverse desde el SA hacia el ventrículo porque hay un bloqueo entonces acá no se ven intervalos de PR anchos son otros lástima que no traje una una foto de un bloqueo se haría deuda con ustedes esta noche pero son unos PR anchos que haciéndonos pensar que el tiempo es largo de moverse del SA y todo el trayecto que va por las de GIS las ramas de izquierda y derecha por KIN ahí está el bloqueo entonces aquí no hay imágenes de bloqueo entonces el diagnóstico es el infarto anteroceptal recordemos que estos infartos anteroceptales son bien frecuentes yo le puse este ejemplo acá con esa razón en la mente porque son básicamente relacionados a las arterias coronarias izquierdas descendentes que nos dan ese problema veamos esta pregunta que dice que cuál es la posición que el paciente debe estar para la fecha de un examen de electrocardiograma supino supino si acá vemos a este señor y vemos que el paciente está en una posición supina no está completamente plano sino que le han dado un poco de respaldo entonces la posición de un paciente en una realización de un electro de 12 lits que son las que hemos visto acá se colocan 10 electrodos para obtener 12 lits entonces la que cosas que hay que tener en la mente son removerles por ejemplo celulares de sus bolsillos hay que hacerlo como dijo el doctor ahora hay unos electro ya no hay que estarle quitando aquel cinturón que los zapatos que no ya ahí este señor está solamente sin su camisa solo quitarle el smartphone si lo tiene el paciente usualmente no se pone plano sino que se le da un poquito de respaldo podría ser una semifobular en algunos casos algunos pacientes podrían estar en planos pero es rarísimo eso el paciente le pide que esté en esta posición como ven al señor en la fotografía que se relaje con sus brazos a la par del cuerpo y las piernas no se ven de cruzar acá está esta posición que este señor si lo tienen completamente acostado pero le han puesto una una almohada acá está la folder y semifobular vemos esta pregunta que dice la válvula el corazón alisa entre el atrio derecho y el ventrículo derecho como como se llama tricúspide tricúspide sí acá está les traje este dibujo para que recordemos que en el corazón la tricúspide y la válvula mitral se conocen también como válvulas atrio ventrículos ventriculares y luego tenemos las dos la área y la órtica que se les conocen como válvulas semilunares entonces donde hay una válvula puede haber un soplo entonces puede haber un soplo en cualquiera de las dos puede ser por una insuficiencia que la válvula no se cierre bien o una estenosis que que de no se no se abra bien entonces hay una un se ha hecho más pequeñita estenótica o no se cierra bien insuficiente y los diagnósticos se hacen a través de un ecocardiograma la fase de contracción del corazón del latido cardíaco la fase de contracción como se le conoce sí está todo fácil verdad básicamente aquí les pongo las dos situaciones sístole y diástole una es contracción el momento de mover sangre bombeo y ocurre en los dos lados derechos e izquierdos en el derecho tenemos el movimiento a través de la pulmonar y acá a través de la órtica y luego la diástole fase de llenado o repolarizaciones del músculo acá tenemos también llenado del lado derecho y el lado del lado izquierdo son los dos momentos sístole ocurre cuando el corazón se contrae para bombear la sangre hacia afuera y la diástole ocurre cuando el corazón se relaja después de una contracción qué pasa después de un infarto de miocardio cuál es el resultado de un infarto qué sucede en el en el corazón se muere una parte del corazón y hay una una situación de de saber diferenciar isquemia es una una depresión de oxígeno al músculo podría en esos casos no hay daño permanente a la célula de miocardio que es algo reversible simplemente es la depresión del oxígeno transitorio todavía la coronaria probablemente no está totalmente obstruida ya en un infarto como lo vemos en esta zona acá bien oscura probablemente ya hay una no solamente depresión transitoria sino sostenida y ya la célula sufrió un daño irreversible por lo cual se coloca en una posición de tejido muerto en el miocardio y tejido que está muerto no se mueve y es una zona que se conoce como aquinésica que no se mueve aún en el cuando se ve en el ecocardiograma se ve una zona no se mueve y durante una una tomografía para hacer hay una captación de material radiactivo para hacer una tomografía se va a ver una zona que no capta material porque células muertas tampoco captan materiales entonces son porciones muertas del corazón vemos un ejemplo que les pongo esto es una coronariografía un angiograma de paciente de 55 años con dolor de pecho se ve una imagen de la pelea derecha con estenosis acá la imagen de la izquierda muestra la coronaria derecha con la estenosis y luego en la zona acá ya se ve perfusión en la zona de estenosis anterior posterior a una angioplastía y la colocación de un estén coronario en la zona de la de la situación de estenosis estos estén son de por vida porque una vez se abran adentro de la coronaria quedan de por vida porque se abren a a unas presiones de atmósferas grandes porque tienen unos resortes y la el el cardiólogo intervencionista los logra ubicar en la zona de estenosis y los libera y ellos se abren una gran no no tal vez con una gran presión pero sí con una una fuerza que hace que la estenosis se logre revertir muchos de ellos vienen medicados especialmente pacientes que son diabéticos entonces vienen ya medicados para que no se obstruyan tan fácilmente para que duren sin embargo un estén podría en algún momento obstruirse pero casi siempre ellos duran mucho tiempo ¿cómo le llamamos al espacio entre las costillas? la tres intercostal space sí espacio intercostal intercostal space estos nos sirven para referencia de de muchas cosas por ejemplo lo usabas para colocar los electrodos en el tórax nuestros electrodos en el cuarto quinto espacio intercostal lo ubicamos también nos ayudan a ubicar los los puntos para hacer la ocultación de las de los sonidos aórticos pulmonares mitrales y tricuspidios también nos sirven para alguien que quiera hacer una colocación de un tubo de tórax ubicarlo son de muchos usos los espacios intercostales que otro nombre tienen los leads de las piernas y los brazos como le llamamos si los precordiales son del pecho los aumentes son unos que se conocen como monopolares ya los vamos a ver a continuación y luego tenemos acá los los lean leads que son los de los brazos derecho izquierdo pierna derecha y pierna izquierda dijimos que tienen colores como códigos y también tienen abreviaciones R A L A R L L L los del pecho como se conocen precordiales precordiales ahí están del 1 al 6 B1 al 6 al B6 como se conoce se conoce a la onda que nos da el significado de la iniciación del impulso en el nodo S.A. y su movimiento a través del del derecho qué onda es esa es la onda P es la onda P recuerde que la onda P es la que nos nos da la depolarización del atrio izquierdo y derecho solamente la onda P la dividen en izquierdo y derecho lado que ven en la pantalla nosotros el lado del lado el lado derecho lo vemos en el lado izquierdo de la pantalla que está acá de inicio y el otro lado que es el izquierdo lo vemos a la derecha de nuestra pantalla es la onda P es el inicio del estímulo acá en el nodo S.A. acá se lo puse un círculo rojo y su movimiento a través del atrio derecho e izquierdo ahora veamos para para ver los las leads de la de los miembros que son la uno dos tres que son los pipolares los aumentados los aumentos que es el abr abf y abl donde son colocados los electrodos áp que son los un gibolares Bueno, para llegar a esa observación de las leads, los electrodos se han colocado en el derecho e izquierdo, brazos, pierna derecha y pierna izquierda. Pero las leads se forman solamente de tres electrodos, del brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. La pierna derecha es lo que se conoce como, sería como un polo a tierra y no entra en la construcción de estas leads. Entonces solamente son la derecha, izquierda, brazos y la pierna izquierda. Acá los estábamos con monopolares, que son los, dentro del corazón, el polo va hacia la brazo izquierda, derecho. Centro del corazón, hacia la pierna izquierda. Centro del corazón, brazo izquierdo. Bipolar 1, que va del brazo derecho al brazo izquierdo. El bipolar 2, que va del derecho hacia la pierna izquierda. Aquí la pierna derecha es el polo tierra y el bipolar 3 va del izquierdo a la pierna izquierda. Ahora, recién lo vimos. A ver si lo tiene fresquito en la memoria. Dice para la lead 1, el electrodo positivo, ¿Dónde está posicionado? En el brazo derecho. El brazo derecho. No mentira, en el izquierdo. Sí. El, recuérdese que hacia donde va la, hacia donde va la onda, hacia ahí es la parte positiva. Entonces en este caso la pregunta, el lead 1, va de la parte negativa derecha, hacia la positiva izquierda, así es. Ahora el 2, ¿Se recuerdan? ¿Hacia dónde está el positivo del 2? O sea, la pierna izquierda. Sí. Del brazo derecho hacia la pierna izquierda. Esa pregunta la, la, se las acabo de hacer en otra forma, pero básicamente es lo, lo mismo. Obviando de que el, la pierna derecha no se toma porque es el polo tierra. Un paciente viene a la oficina con dolor de pecho, falta de aire. ¿Cuál posición cree usted sería la mejor para ayudarle a este paciente a respirar? En una posición un poquito cómoda para él. Pongo en Fowler, prono, litotomía o supino. ¿La primera? La primera. Sí. Lo, el objetivo acá es tratarlo de que respire, muy similar a la foto que vimos del señor del electrocardiograma, si se recuerda. Estaba en una semifowler. La dos, si ustedes ven, la Fowler y semifowler tienen una leve flexión de la, de la parte de la rodilla. Bueno, la diferencia es que la semifowler es un poquito más a cuarenta y cinco grados, un poquito más inclinado acá. Y la Fowler tiende a ser un poquito más hacia el cuarenta y cinco o más, hacia el cuarenta y cinco o sesenta. Y se puede llegar hasta un extremo, ponerlo casi sentado, sin respaldo, sin recto. Estaba con un poquito de lo que vimos en la foto al principio, dice si un paciente tiene una, una, un miembro amputado, puede ser superior o inferior. ¿Dónde es que se le puede colocar el electrodo? Ya lo discutimos un poco atrás. Y no importa que es la cuatro la semana. Le pongo dos, le pongo dos leads en la siguiente, en el otro miembro. El número dos. El número dos. Sí, ya habíamos dicho que. Vamos a tratar de que si. El paciente tiene un miembro amputado. Debemos de colocar la, el electrodo en la parte más cerca. Unión. Acá les puse yo este, por ejemplo, este paciente que tiene una amputación abajo de la rodilla muy. Este es igualito a lo que vimos en la foto al principio que estaba el señor acostado en una. Una amputación por abajo en la rodilla derecha. O el, el electrodo bien, bien próximo al, al muñón del, del paciente. Si eso sucede también en los brazos, que puede pasar que una persona tenga amputación de un brazo por producto de un accidente o algo. Entonces se colocará el electrodo también cerca del muñón del brazo o el antebrazo, donde sea. Si es muy proximal, entonces será colocado en la zona del deltoides. La zona del hombro del deltoides. Para suplir ese caso en la posición. O sea, más o menos lo que están viendo en esta foto acá. En la zona del deltoides. Si es proximal, arriba de la rodilla. Entonces me acerco un poco a la parte inguinal. Un poquito por arriba del del muñón amputado. Después de obtener, de haber hecho un electrocardiograma. Qué se espera del medical assistant? Esto lo dijo el doctor. Restituye una de las noches que nos reunimos. La primera. Observe que el trazo sea de calidad y de esa forma él decida si es necesario tomar otro o no. Antes de retirar los electrodos de manera definitiva. Porque ellos se los retire y después me doy cuenta que el doctor me dice no, repítalo. Tendría que recolocar otros electrodos para volver a hacer. Es bien importante saber también que no se espera que el medical assistant sea un experto interpretando el electrocardiograma. Pero que si esté familiarizado a reconocer, por ejemplo, artefacts en el en el electro y de esta forma sepa que hay que repetirlo. También se espera del medical assistant que sepa reconocer algunas hallazgos como lo que vimos en la las preguntas que que se ve una. Tacticardia ventricular, una cosa en la parte de las P que podría ser una vibración atrial, un flúter, algunos pistas ahí. Entonces eso sí. Tiene que ver que el pulso está muy lento, que hay una. Abajo de 40 es una bradicardia muy severa, está muy rápido. También eso hay que saberlo reconocer y decir que es urgente. Decirle al doctor que está bien rápido o si se ve algo normal como una fibrilación atrial. Eso sí, se espera de un medical assistant. No solamente que lo tome y que diga, ah, no, no hay una artefagia. Se para reconocer en algún momento eso. ¿Cuál sería el gasto cardíaco? Normal cardíaco de un paciente que tiene 60 de pulso. Ah, la matemática ahí. ¿Cuánto dijimos que iba a ser el volumen latido que íbamos a aceptar como estándar? 72. ¿Se recuerdan? 72. Lo multiplico 62 por 60. ¿Cuánto le sale? 4.3. 4.3, así es. Hay que también reconocer que la frecuencia es muy dinámica. Puede 60, se puede hacer 80 en un minuto y va a cambiar el gasto. Esta pregunta dice que durante la realización de un electrocanograma se notan artefacts grandes, erráticos. Y el trazo que ustedes presumen que hay que repetir el electro. Y esa es la causa, que la causa puede ser somática. ¿Cómo podrían resolver ustedes esta situación? La D. La D. Correcto. Vemos que la parte somática puede ser que el paciente esté temblando y puede uno temblar por muchas cosas. Puede ser que alguien tenga Parkinson, que esté nervioso, que tenga frío. Entonces hay que tratar de relajarlo y esperar que el temblor pase. Puede tardar un minuto, dos, tres minutos, cinco minutos. No hay que esperar para volver a repetir el electro, porque caso contrario le va a salir el mismo artefact. Así que eso hay que saber reconocer la causa, si es interna o externa. Si es externa puedo apagar el aire o si es interna me espero que pase la situación para que no se repita el artefact. Bueno, voy a terminar entonces con esta pregunta antes de dar por finalizado esta reunión de la noche. La lead correcta dice del centro del corazón al polo positivo en la pierna izquierda. ¿Cómo se llama? A B F. A B F. Sí. Entonces aquí están los otros del centro del corazón hacia el polo positivo. Brazo derecho. A B R. Centro del corazón hacia el polo positivo en el brazo izquierdo. A B L. Y la pregunta que estamos haciendo ahora es el. A B F. Entonces. Bueno, llegaría yo hasta acá. Doctor. ¿Tienen alguna pregunta? No, está bien. Estamos bien, bueno. Doctor Restituyo. Sí, cómo no. Sí, alguna pregunta... Entonces. Sí, muchas gracias, Profesor. Bueno, a la orden.